¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soscríbete! ¡Suscríbete! Toma las viendas de tu vida. Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos ahora! ¿Noah? ¡Ha salido! ¡Le he dado el enlace al beat y ya está fuera de la red! ¿F Seb obvio? ¿Noah? Yo... ¿En serio? Noah, la he enviado por otro camino a la torre. Kasek había bloqueado la intersección. Muy bien. Estoy trabajando en una cociña para cuando quieras. ¡Entrénate! ¡Ahora mismo! Faith, pase camino a un edificio de oficinas en construcción. Es un buen sitio para quitártelos de encima. ¡Entrénate! 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 Estoy lista, Noah. Siempre fuiste una feroz luchadora, Faith. Te las apañarás. ¡Auto ahí! ¡Auto ahí! ¡Auto ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este dispositivo es fascinante, tiene muchísima capacidad de almacenamiento. No esperaba que la tecnología Omnistat fuese así de sofisticada. Entonces el equipo que lo tenía debía ser un espía de Omnistat o algo. ¡Claro! Parecía extranjero, pero de Omnistat debe de ser algo gordo para que envíen agentes hasta las... Eso explicaría por qué ha aumentado tanto la seguridad de Kruger Sec últimamente. Su tráfico en la red es siete veces mayor. Sí, me imagino la gracia que debe hacerle a Gabriel Kruger encontrarse agentes Omnistat en medio de su pequeño reino. ¿Cómo que reino? ¿No es un rey? Eh, no. Controla todas las unidades. Ha desaparecido. Abortad la búsqueda. ¡Casi estoy allí, Dogen! Excelente. Ve a la parte de arriba. Libera el amortiguador de masa y ya está. ¡Polo! ¿El amortiguador qué? Un contrapeso gigantesco concebido para hacer el edificio más seguro ante terremotos y huracanes. Pero no pensaron en mí. Será nuestro instrumento de destrucción. ¿De verdad se merece esto, Anansi? ¿Estás dudando, Faith? Anansi no se dedica precisamente a hacer el bien. Todos los días mueren miembros de la casta baja en las fábricas de las Greylands, fabricando palillos de dientes y pañales para la casta media de esta ciudad. Si no lo quieres hacer por mí, hazla por ellos. Supongo que ese amortiguador de masa causará daños graves. Supones bien. ¿Y los empleados qué hay dentro? ¿Qué pasa con ellos? Justo lo que tengo. Voy a sacarlos, Dogen. La alarma de incendios debería haber. ¿Cómo quieras? Si se lo pides educadamente, estoy seguro de que serán obedientes y saldrán. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Con dos socios electos y tendremos información en unos días. Estoy deseando dejar este episodio atrás. Faith, no tienes por qué hacerlo. El plano es más que suficiente como pago. Ese plano no vale nada hasta que uno lo tenga y dos lo venda. No pasa nada, Noah. Me estoy divirtiendo. Y ya no quedan empleados en el edificio. Si te pasa algo, Dogen... Te pondrás furioso, estoy seguro. Ya tuvimos esta discusión. ¿Qué discusión? ¿Cuándo? Noah no te lo ha contado. Hace dos años. Vino aquí después de que te atraparan. Montó un buen numerito. No, no me lo ha contado. Los runners cuidan de los suyos. Te avisaré de lo del plano. Y quizá viene un sobreseco a lo que quieres adquirir. Noa, acabo de hablar con Igares. Creo que está cerca. Vale, bien. Está vivo. Qué alivio. Gracias por informarme. Nunca pensé que... Creo que la corriente está interfiriendo con el BID de alguna manera. No es la primera vez que lo vea. No tengo acceso ni comunicaciones de larga distancia. Vale. Ya estás. Me debes una. Sí. Gracias. 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 La verdad es que hice unos cuantos encargos para Noviembre Negro antes de unirme o no. Envígame sobre todo. Vega 6 puede intimidarte. Pero... Pasaba bien. Sí. No puedo contactar con Noa ni con los otros. Kasek está bloqueando sus comunicaciones. Estoy en la guarida. Estoy cerca. Todavía hay varios VTOL sobrevolando la zona. El BID está tranquilo. Demasiado tranquilo. No hay varios VTOL sobrevolando la zona. Si no hay varios VTOL sobrevolando la zona. No hay varios VTOL Brown. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a hacer que respondan a una infracción de la normativa. Asegúrate de subirte a él de alguna manera. El V-TOL debería llegar en cualquier momento. Prepárate, Faye. Ahí está. Tienes que subirte antes de que se vayan. Síguelo y utiliza el MAG para subirte cuando se paren a planear. ¡Mierda! No están yendo a las coordenadas correctas, imbéciles. Faye, ve tras él. Sigue con el V-TOL. Deberían parar cerca para comprobar un edificio. ¡Puede! 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 ¡Vamos! Mi modo manual no ha funcionado. Tienes que llegar tú sola hasta el Big Dog. ¡Vamos! Cuando hayas cruzado el sistema de ventilación, estarás en el servidor principal. Ese es el corazón de Kruger Seck en Glass. Ojalá pudiera estar ahí. Deberías conectarte a uno de los conmutadores de prioridad. Yo puedo encargarme a partir de ahí. Vale, estoy aquí. ¿Conectando al conmutador? Ahora sal de ahí. Empezaré a desencriptar. He conseguido retrasar la alarma, pero saltará en unos minutos. La salida más rápida es el tren para empleados que sale del vestíbulo principal. Estoy en el vestíbulo. El tren se está yendo. Tendrás que esperar al siguiente. Vale, están en alerta máxima. Espero que lo consigas. Adiós. ¡Vamos! 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 Estoy listo. ¡Vamos! Plastic, hay una compuerta enorme bloqueándome el paso. ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya está! Vaya, no hay máquina que se te resista, Plastic. Están utilizando muchísima energía aquí abajo. Esto sin mencionar el flujo de datos. Los patrones de frecuencia son similares a los de los centros de seguridad. Deben de estar conectados de algún modo. He estado estudiando el plano de reflexión. Hay algunos algoritmos subyacentes más viejos que yo. Son preciosos. Esto está muy profundo, Plastic. Ya te lo he dicho. Está claro que el conglomerado quiere mantener lo que hay aquí bien escondido. Ya estoy. Es enorme. Sí. Sí. Sé para qué estén esas antenas. Para reflex. Esta luz completa hace nuevas que conecta a todos los que reciben la inyección. No hay nada. Ahora debemos dependre donde condu Lydia. Te empiezo a suavemente en nuestra mano ya, Obúsculpándla. Estimando en nuestra mano. El código pieza. Cuenta el código. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. Busca el terminal de apertura de emergencia. Busca el terminal de apertura de emergencia. ¡Vamos! 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 No lo aconseguí. Vaya. Hay varios equipos de Krugerset desplazándose a los túneles de Kingdom Fate, para que lo sepas. ¡Vamos! 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 Atención. Este es el anuncio de tu versión. Los órganos predisposidos de actualidad quedan restringidos. Será una visión de una utilición especial. Bien, ahí estás. Conéctate a la consola que te he marcado y yo me encargaré de acceder. Cuando hayas subvertido los núcleos, tendrás que llegar rápido a cada uno, Faith, para que lo sepas. Estoy aquí, conectándote. Allá vamos. Ideal siguiente, rápido. Voy para allá. Nunca nadie se da cuenta de la complejidad de mi trabajo. Mierda. Kruger 6 ha detectado una irregularidad. Han enviado a una patrulla al segundo núcleo. Estoy en el segundo núcleo. Conectado. Perfecto. He conseguido algo más de tiempo. Desplázate al último. Entendido. Estoy en el segundo núcleo. ¡Suscríbete! ¡Lo has conseguido! ¡Tengo acceso total! ¡Los trenes son míos! Ahora no deberías tener ningún problema para entrar en A-Shark. ¡Plastic! ¿Es que hay algo que no puedas hacer? ¡Claro! ¡Muchísimas cosas! Y después de esto me hará falta alejarme de la red por un tiempo. Todo lo que hago deja cierto rastro y tarde o temprano los vigías de red me alcanzarán, incluso si son estúpidos. ¡No! ¡Nacando el paso al intacto! ¡Le inspeguen la zona entre el hotel sospechoso! ¡Vamos a abrir fuego! ¡Está autorizado a proceder! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Por el montante, una de las almas para mí. Utiliza el mapa para el mapa y asegura de que el mapa se activa de todo. ¡Genial! He llegado arriba. Sus cortafuegos son un chiste. Hasta mi hermana podría hackearlos. Y es más tonta que como... ¡Mierda! ¿Qué? He atendido la señal de un dron. Probablemente le hayan caído el compro durante la luz. Esta vez no se establece. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! He llegado a una especie de patio interior. Genial. Hay un asesor al otro lado que puedes utilizar. Nunca había visto tantos árboles. Esto es precioso. No, 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 no. 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 No perteneces a nadie. Esto ha ido demasiado lejos. ¡Fuego! No, 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 no. No, 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 no. Tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes. Tengo que hacerlo. No, 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 no. Y así es como ocurrió Ojalá pudiese decir que todo cambió Que los empleados se sublevaron indignados contra reflexión y derrocaron al conglomerado Pero no hubo una rebelión en masa No hubo disturbios en las calles Kruger se exigió en el poder La vida continuó como antes O casi Porque algo había cambiado Habíamos empezado algo Algo que pensamos terminar ¡Gracias!